La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenas noches amigos, muchas gracias por iniciar un nuevo año con nosotras donde se divertirán al máximo con nuestros modernos y originales juegos. Les saluda Marjorie junto a Ileana, hoy viernes 1 de enero de 2016, son las 9 en punto de la noche. Amigos les recuerdo que ahora tienen un mundo de diversión a través de nuestro canal digital Loto Media. Loto Media te conecta a tu suerte en loto.hn. Y como todos los días contamos con la grata presencia de los observadores externos, ellos están aquí para garantizar la total transparencia del sorteo. Y comenzamos la diversión de esta noche con Pega 3. Así es amigos, alicen todos sus boletos porque vamos a pegar y ganar con Pega 3. Les deseamos muchísima suerte porque a continuación conocemos el primer número favorecido de esta noche. Muy atentos todos porque este es 24, segundo número. Muy atentos porque este es el 64, tercer y último número ganador. 32, repito una vez más los tres números afortunados. 24, 64 y 32, muchas felicidades. Amigos, acompañen a multiplicar su dinero con premiados. Les recuerdo que pueden adquirir su boleto de premiados mix en cualquier punto de venta, loto más cercano. Conocemos el primer número seleccionado y su primer dígito es el 5, segundo dígito. Atentos, es el 0, primer número premiado 50. A continuación el segundo número ganador y su primer dígito es el 4, segundo dígito. Atentos, es el 0, segundo número premiado 40. Repito los dos números ganadores de premiados en esta noche, 50 y 40. Felicidades. Amigos, antes de comenzar les comento que en la mañana el número seleccionado fue el 65, su símbolo de sueños pintura. Y en el sorteo de la tarde el número ganador fue el 49, su símbolo de sueños sombra. Y como ustedes pueden ver en su pantalla, en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y forma el número ganador, pero en esta tercera oportunidad veremos qué dice su suerte con el juego más popular de la familia Loto. Conozcamos rápidamente el primer dígito seleccionado y este es 1, segundo dígito. Muy atentos, porque es el 9, el número ganador de la diaria 19, su símbolo de sueños mariposa. En el cuadro del cuerpo representado por el pie derecho, carta astrológica Virgo. Otro número relacionado, 74. Repito nuevamente, el número ganador, 19, mariposa. Muchas felicidades. Amigos, y no olviden que mañana es noche, millonaria de cuadro del sorteo y 5 millones 500 mil lempiras están en juego. Así que no pierdan más su tiempo y compren su boleto ya por tan solo 10 lempiras en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. La ceferita de la esperanza presentan, el sorteo Loto. La ceferita de la esperanza presentan, el sorteo Loto.